Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Aquel día te vi y tu energía se tí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en lo que hay es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello para calmar la sed Y mami tu cadera va a pesar como es No le vamos a bajar Nunca mamá Baila Placata Placata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Tienes de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar No te lo voy a negar Esto es muy claro y ya Estamos claro Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes Pero no te preocupes Pero no te preocupes Yo soy normal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hey cuéntale Parte por parte Como te andemos eso Y te quito el estés Dale otra vez No te voy a negar Eso deja que yo te agarre baby Besos en el cuello Porque almar la sed Y mamá en tu cadera Pa' empezar como es No le vamos a bajar No me nunca mamá Baila Placata Placata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Papapapapayga Placata Placata Como ella lo mueve Sin parar Sin parar Las que más de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar No te voy a negar ¡R совes! Tracata Yo No te voy a negar Como ella lo ha Sin parar No te voy a negar Incluso